Música Música Bueno, aquí, en este lugar, pude yo hacer la obra de mi padre. Mi papá era un trovador no reconocido en Santiago del Duarte. Pero sin embargo, sus canciones que yo cantaba desde pequeña, pues las pude realizar aquí. Música Cuán falso fue tu amor, me has engañado, el sentimiento aquel que era mío. Solo siento, mujer, haber creído que eras tú el ángel que yo había soñado. Música Trova es como conversar. Tú nos has oído expresar así a los cubanos, a los cubanos que te dicen, ¿Ya está bueno ya darme tanta trova? Es eso, ¿no? Es hablar, pero con música, con verso. Tómese uno saladito para que usted vea el sabor del santiaguero maní cubano. Música 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 Hice aquí un trabajo anterior a llegar a Oslo, con la música que me dio el maestro, como una maquetica del disco. Y yo, mucho ensayo en mi casa, no paraba, cocinando, haciendo las demás cosas, porque soy artista, pero soy cocinera, soy de todo. Oye, y entonces ensayé así con mucho rigor y mucho amor, de manera que cuando llegué allí a Oslo, no tuvieron que esperar por mí ni arrepentirse de haberme, de haberme contratado, haberme llevado, ¿entiendes? Y no, eso fue una recompensa, que eso no tiene, yo creo que yo me he quitado no sé cuántos años de arriba de que yo fui a Oslo. Yo soy otra. Yo llegué allí cuando dijeron, y ahora para ustedes, bueno, en el idioma, no ruego, y ahora para ustedes, Eva Griñán, que yo salgo así, que hay una parte que tú veras que yo levanto los brazos, así, y es verdad, le estaba dando gracias a Dios. No es mentira, pues yo, yo tengo, yo creo en Dios. Y le estaba dando gracias a Dios por haber llegado a ese escenario. Yo no engaño a nadie, porque soy sincero, y cuando me entrego en una pasión, no me importa cómo, quiero cuando quiero. Porque a mi manera doy el corazón. Yo vivo la vida con paz, a mi manera. Y aburrido una mañana, discurría al llegar noviembre. Y por no verte en diciembre. Oye lo bien, mi cubana, como otra vez fui mi hermana, en humor para La Habana, como otra vez fui mi hermana, que cubana, que cubana, como otra vez fui mi hermana. Él se fue pa' tropicana. ¡Gracias! 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 Cantamos, cantaron todo, yo lo acompañé... ...y entre cubanos... Yo canto el cumbanchero, y que padre dice... ...el cumbanchero lo cantamos... ...pero, yo me ha de eso... ...un amigo de tu... ...pero tú bailas, digo yo sí bailo... ...es lo mejor que ustedes creen que yo bailo... ...yo bailo, yo hago de todo... ...esa despedida fue lo... ...yo pienso como más lindo... ...lo más lindo... ...a cumbac, cumbac, cumbanchero... ...a un cumboc, un cumboc, un cumbocero... ...dipitín que va sonando... ...commanchero, cumbocero que se va... ...commanchero que se va... ...a cumbac, 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 cumbachero... ...a un cumboc, un cumbocero... ...a un cumboc, un cumbocero... ...dipitín que va sonando... ...commanchero, cumbocero que se va... ...commanchero que se va... ...resuena ya... ...el timba... ...piquiti, piquiti... ...piquiti... ...y vuelve a... ...reficar... ...commanchero... ...a cumbac, 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 cumbachero... ...a un cumboc, un cumboc, un cumbocero... ...dipitín que va sonando... ...commanchero, cumbocero... ...se va... ...se va... ...se va... ...se va... ...se va... ...se va... ¡Gracias! ¡Gracias!